Me comía, me comía Aquella gallita gorda que está en la pastelería y vivía Me comía, me comía Aquella gallita gorda que está en la pastelería y vivía Explícame cómo fue cuando sacó el ataque Tuviste por la pared verde Y explícame cómo fue cuando sacó el ataque Tuviste por la pared verde verde No presumas de grandeza No presumas de grandeza Tu casa es como mi casa Y un paragüita y una pesca Tu casa es como mi casa Y un paragüita y una pesca Soy un hombre del campo Ni entiendo ni se de la etapa Ay, 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 ay Pero soy de una opinión Ay, pero soy de una opinión Ya se busca, me encuentro ahí, salero Sabes que yo te quiero Que por ustedes me muero No me maté ni ser más Música